La Diputación de Córdoba les recuerda que a partir del 1 al 30 de abril están abiertas las inscripciones para participar los más pequeños en los campamentos de verano 2016. Se realizarán turnos durante los meses de junio, julio y agosto de 6 y 9 días para jóvenes y niños entre 8 y 14 años. Tienen más información en el Ayuntamiento de su localidad o en el Departamento de Juventud del Ayuntamiento. Campamentos de Verano Cerro Muriano 2016. Inscripciones del 1 al 30 de abril.